Va, 1, 2, 3, dale Yo no vejo a un chico que le salía la tequila con la nariz ¿Qué es eso? No, no, me lo animo, que sale cariño, de puta Ay, me lo juro, que asco No, las paredes, las paredes Boludo, pero acá me pitar, boludo ¿Acá me pitar, boludo? No, para Dame, hija, adelante Ah, listo, que dijeron Esto va para Ah, listo, que dijeron Me hacen más a mí, ¿no? ¿Están viendo Una babada de limón acá? No, 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 no Voy a dar la cárcel